La hora del almuerzo de verdad es un gusto poder acompañarle para presentarle lo más importante de los hechos. Seis supuestos líderes comunitarios de las juntas locales de seguridad de San Raimundo y Charrancho fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. Ellos fueron denunciados por los vecinos de cometer abusos en el sector. Elementos de la división especializada en investigación criminal de la Policía Nacional Civil, en compañía de fiscales del Ministerio Público, realizaron 14 allanamientos en los municipios de San Raimundo y Charrancho. El objetivo era capturar a líderes comunitarios de las juntas locales de seguridad denunciados por los vecinos de cometer abusos en el sector. Los detenidos son Manuel de Jesús Nij Cual de 44 años, Nicolás Choi Nij de 54, Agustín Choi Chamalé de 35, Margarito Ayapán Cet de 52 años, Cayetano Uyub Canil de 51 y Genaro Sequén Chamalé de 60. Los detenidos fueron sindicados por los delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y asociación ilegal de gente armada. Fabián Galindo, Azteca Noticias.